Hola, Gianca. ¿Me vienes a comer? ¿Está el azul león? ¿Hey de mierda? No. ¿Era broma? ¿Te pierdas otro como amigo? Menos mal. ¿Ya pensaba que pierdas hey como César? No se haya meonao el César me da asco. ¡Hey! ¿No te acerques tanto que me intentas a correr de mano? Déjame pasar. Ya pasemos a mi casa. Por si acá, Patito que está adentro. ¡Ah! 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 que viene a cagar el día. Ah, eres tú, amigo mío. Pasa nomás que necesito que me ayudes a cagarme a alguien. Vamos de prisa, léntame al tío. Se trata del marraco de Jean Carlos. Ah ya, ¿ese marraco? Sí, ese marricón me cagó con el discrán y las pelituras. Hay que matarlo, y yo sé cómo. Sí, hay que eliminarlo. Pero necesitamos más, ¿se tú haces? Viva, vamos al círculo, y te cuento mi plan para destruir a Jean Carlos. Pero antes, dame una botella de disco. Sácala nomás. Gracias, ahora vamos. Vale, yo igual me llevo una botella de cerveza. ¡Puta de estos maracos que se demoran! Mejor voy a prender la tele, para ver qué mierda te están dando. No. 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 Gracias por ver el video.